Vamos a hablar de un libro que es de veras muy importante, el libro se llama Secún Felipe, el autor nos dirá qué significa eso, y el autor es Armando Bartra, un historiador, filósofo, escritor, experto en las cosas más disímiles que uno se puede imaginar, y ya a estas alturas es un autor del Fondo de Cultura muy difundido, porque hace un año más o menos salió su libro, la nueva edición de su libro Los nuevos herederos de Zapata, un libro indispensable, que es la historia del movimiento campesino a lo largo de todo el siglo XX, un libro indispensable de veras. Este también es indispensable, se trata de una biografía, la biografía de Felipe Carrillo Puerto, y ese Felipe Carrillo Puerto es un personaje un poco olvidado, yo diría, ese va a ser un poco el tema, porque es importante rescatar a figuras históricas como esta, la de Felipe Carrillo Pietro. Entonces, les presento al autor, aquí está Armando Bartra, para que primero nos empiece a decir de qué se trata el libro, por qué se llama Secún Felipe, cómo se dice, para empezar, yo seguramente lo estoy pronunciando mal, pero aquí está, bienvenido Armando. Buenas tardes, buenas tardes, aquí todos en nuestra cuarentena, pero por fortuna, a través de estos soportes electrónicos, con una intensa y cálida relación, relación social, relación humana. Pues sí, con la noticia de que salió finalmente, a pesar de la pandemia, Sucún Felipe, Sucún Felipe quiere decir hermano Felipe, no es un nombre que yo le ponga a Felipe Carrillo Puerto, es el nombre que los mayas, que son mayoría en Yucatán, y eran todavía en una proporción mayor, mayorías en la península de Yucatán. Y específicamente en el estado de Yucatán, es así, como le decían, es así como conocían a Felipe Carrillo Puerto. También le decían Yachich, que quiere decir, yo no sé si lo pronuncie bien, pero ojos verdes, porque ese era el color de sus ojos. Pero bueno, Sucún Felipe es, en efecto, una biografía, una biografía narrativa. No es un tratado historiográfico de un personaje de la Revolución Mexicana, sino un relato, relato histórico, con las licencias propias de algo que pretende convencernos de que ese personaje está vivo, de que es real, pero con el rigor necesario para un personaje histórico, documentado y conocido. Es la biografía, la biografía política de Felipe Carrillo Puerto, con un estilo narrativo, y efectivamente buscando, no sé si rescatar, pero sí darle más visibilidad a un personaje que, como algunos, no todos los de la periferia, y sobre todo los del sureste, que participaron de manera importante en los eventos definidos como la Revolución Mexicana, han sido un poco olvidados. Emiliano Zapata, en el mero centro del país y a algunos kilómetros de la capital, es evidentemente un protagonista destacado. Francisco Villa se lo ganó a pulso, y el norte del país, que participó con ejércitos en la Revolución, también se volvió un protagonista destacado. Pero el sureste, quizás olvidado, quizás postergado, quizás lento en su proceso de incorporación a la Revolución, o caracterizado por posturas a veces conservadoras, en el caso de Chiapas con los Fernández, en el caso de algunas reacciones también en Tabasco, parecía menos relevante, parecía marginal. Y sin embargo, si nos acercamos a los fenómenos de la península, tanto Quintana Roo como Campeche, y claro, el estado de Yucatán, en el centro y en el corazón de la península, y lo que tenemos es una experiencia que no tiene parangón, no solo en México, sino en América Latina. Es una revolución protagonizada por indios, por pueblos originarios, por mayas, pero que es a la vez socialista. Una revolución que es parte de la Revolución Mexicana, pero que ya es parte de los años 20, porque de hecho en su fase más radical inicia en 1921. Una revolución en donde hay, por un lado, un proceso de movimiento social reivindicativo, por otro lado un proceso partidista, de partido político, en este caso socialista, y por otro lado un ejercicio de gobierno. Yo creo que en todas sus dimensiones es una experiencia que no tiene parangón en México, pero que creo que se anticipa en América Latina, a cualquier otra experiencia que pudiéramos encontrar, salvo aquellas que se desarrollaron en el siglo XXI. Me refiero a movimientos revolucionarios y a gobiernos protagonizados principalmente por un sujeto conformado por pueblos originarios. Una revolución socialista, un partido socialista, que también está un poco olvidado del Partido Socialista del Sureste, y una vida que es una vida extraordinaria, llena de aventuras, de cosas prácticamente increíbles que son reales, y tú las cuentas muy bien. Tan interesante y tan llena de aventuras la vida de Felipe Carrillo Puerto, que tú dices es una biografía narrativa, pero pareciera una novela. Yo desearía que los convencieras a los posibles lectores, ahora en tiempos de pandemia hay más tiempo para estar en casa, y cuando el Zoom lo deja a uno en paz, pues ponerse a leer libros, no todos en Kindle, sino que quizás también en papel, sería bueno que así fuera. Que vean en esto una novela, pero una novela con embasamentos históricos, una novela documentada. Y es una novela no solamente porque le pasaban cosas realmente notables a este hombre, sino también porque la manera en la que transcurrió su vida no deja tiempos, no deja momentos de descanso. Tenemos una infancia muy intensa, como un joven inquieto, como un joven con espíritu de aventura, con un joven miembro de una familia muy peculiar, tenía un montón de hermanos y de hermanas, su padre había sido cuarista, vivía en una ciudad, en una pequeña ciudad de Yucatán, con extraordinaria vida, tanto política como cultural. Y luego es un hombre que enfrenta desde el principio la militancia política y tiene un enfrentamiento con alguien que quiere matarlo a él, no lo mata, y él mata a su posible asesino y va a parar a cárcel. Luego escapa de Yucatán, no por razones de persecución policíaca, sino simplemente porque en los tiempos de Huerta, de Victoriano Huerta, después del asesinato de Madero, Yucatán se vuelve políticamente muy confuso, los que habían sido sus amigos, sus correligionarios, gente cercana a él, de alguna manera se vinculan al huertismo, él se encuentra desubicado y se va, nada menos que a Morelos, y se va a entrevistarse con Zapata, y se entrevista con Zapata un par de veces y platica, y Emiliano le dice, pues adelante, aquí tienes un espacio y se incorpora el Ejército Libertador del Sur y combaten el Ejército Libertador del Sur, y luego se vinculan a las comisiones agrarias, a las comisiones de técnicos, de agrónomos, de topógrafos, que están midiendo las tierras que el zapatismo reparte, adquiere todo tipo de experiencias agrícolas, agronómicas, políticas, sin duda, militares, y finalmente dos años después dice, bueno, yo me voy a Yucatán, porque en Yucatán es donde me toca a mí hacer la revolución, entonces está en Yucatán otro personaje que realmente aquí está un poquito borrado en este libro, pero que es apasionante también por su historia, que es Salvador Alvarado, Salvador Alvarado era su enemigo, Salvador Alvarado era carrancista, y Felipe Carrillo Puerto era zapatista, y Zapata y Carranza estaban no precisamente a partir un piñón, sino a partirse la madre mutuamente, y sin embargo Alvarado, que era un hombre abierto y era un político extremadamente hábil, pues recluta a Felipe Carrillo Puerto sin que este renuncie a su zapatismo, y usa su zapatismo al servicio de una revolución tibia todavía, pero una revolución que ya era parte de la revolución nacional con Alvarado, Alvarado finalmente pierde la posibilidad de ser el personaje político de Yucatán, la constitución del 17 no se lo permite porque él no es yucateco, y entonces es el protagonismo de Felipe, y no se la sigo contando. No, para que lo lean, pero quiero que comentes una cosa que me parece en estos días muy importante, y es el tema de las mujeres, el papel de las mujeres y el Partido Socialista, que es un partido muy adelantado en el sentido de su feminismo. Así es, así es. Sí, me gustaría a mí también que las mujeres que hoy por hoy en el mundo, en América Latina y en México, por fortuna, están mostrando que no son en balde más de la mitad de este mundo en el que vivimos, y que han reconstruido parte de su historia, cosa muy importante para que quede claro quienes han hecho la historia del mundo, y en este caso quienes han hecho la historia de nuestro país, que tienen en Yucatán algo que ya ha sido analizado, pero yo creo que hay mucho todavía por revisar, que es un protagonismo de mujeres excepcionalmente notable. En particular, los congresos de mujeres feministas, ya así llamados, el primero lo organiza Salvador Alvarado, yo creo que es uno de los primeros congresos feministas de este país, básicamente maestras, y se plantean ahí los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos culturales de la mujer, no demasiado los derechos sexuales y reproductivos, porque aunque una compañera así los plantea, se escandalizan el resto de las maestras, que eran gente de izquierda y progresista, pero hablar de sexualidad y hablar de que las mujeres tienen derecho a gozar, a gozar de las relaciones sexuales, les parecía exagerado. Esto todavía con Alvarado, ya con Felipe Carrillo Puerto, el congreso muy machín, un congreso con 300, 400, 500 delegados, todos varones del Partido Socialista del Sureste, y con tres o cuatro mujeres, sin embargo, el tema de las mujeres destaca de manera excepcional. En el segundo congreso tienen que tumbar la puerta, porque las querían dejar cuerda, pero tumban la puerta, políticamente hablando, y forman parte en los dos congresos, pero resolutivos, y son reproductivos, no solo fundamentales, por lo que implican, implican los derechos políticos de la mujer, mucho antes de los años 50, en las que pudieron finalmente votar y ser votadas. Dicen las mujeres en estos congresos, queremos votar, queremos gobernar, queremos poder ser electas, queremos elegir, y como la constitución no lo prohíbe, la constitución lo permite. De modo que en Yucatán, las mujeres van a votar, y las mujeres van a poder ser electas, y son electas. Oye, eso, señores, la constitución no lo prohíbe, los gobernantes no pueden hacer más que aquello que la constitución permite, pero los ciudadanos y las ciudadanas podemos hacer todo aquello que no prohíbe. No está prohibido que votemos, votemos. No está prohibido que seamos electas, seamos electas. Son electas, son diputadas, son alcaldesas, y son organizadoras sociales de manera muy destacada y muy importante. Yo creo que ese capítulo hay que destacarlo mucho. Y tienen algunos temas vitales, porque ellas impulsan un feminismo como el de Margaret Sanger, una feminista estadounidense muy avanzada para su época, mujer y además una mujer que había sufrido un matrimonio dramático, un matrimonio incómodo y que se había separado. Y escribe para las mujeres no intelectuales, las mujeres no de clase media, Margaret, y escribe un folleto que se llama la brújula del hogar o algo así, que es un folleto para que las mujeres que no se quieren embarazar, no se embaracen. ¿Cuáles son los métodos para evitar embarazarse? ¿O cuáles son los métodos para evitar el embarazo si ya se tiene? Y además de eso, dice la señora, pues son chingaderas que los señores siempre disfruten, porque ellos acaban primero, y que nosotros nos quedamos pendientes, porque los señores deciden que ya quisieron acabar, y que no está bien, porque esto nos frustra, porque todos odiamos el acto sexual, y tenemos derecho al goce, igual que todo el mundo. Esto sí escandalizaba. No estaba bien, voten, sí está bien. Esto en los años 20, Armando, es sorprendente. Estamos hablando de los años 20, de Margaret Sanger, que publican su folleto allá, y que claro, escandaliza las buenas conciencias. Está también la parte romántica, que es más conocida, de Felipe. No, no, yo no quiero que hables de eso, nomás lo comento, porque es también un capítulo importante. sí, Felipe, mira, Felipe tiene un matrimonio, yo creo que bastante convencional, él se casa muy joven, joven él, tendría 18, pero su mujer tenía 14, o algo así, cuando se casa. Y es un matrimonio, creo yo, bastante convencional, como los que eran esperables, en las familias de clase media, media baja él, media alta ella, porque ella era de buena familia en Motul, él en cambio era hijo de un comerciante. Y es un matrimonio convencional, que como el de su padre, tiene un montón de hijos, en su caso tienen seis hijos, de los cuales dos mueren, cuatro hijos. Básicamente tres hijas, y un hijo. Y tengo la impresión, de que la esposa de Felipe, que era una mujer, una buena madre, y una mujer, que enfrentaba los compromisos, de sostener una familia, en condiciones difíciles, no tenía tiempo, o no tenía interés, en participar políticamente. Yo personalmente, creo que no tenía tiempo. Felipe no se dedicaba, a cuidar a sus hijos, y ella sí. Felipe no se dedicaba, a atender la casa, y ella sí. Felipe no se dedicaba, a estar permanentemente, al servicio, y al cuidado del hogar, ella sí. Y él, pues se dedicaba a la política, y ella no. Y esto creo que acabó, por enfriar la relación. Además, Felipe viajaba, Felipe venía, a la capital del país, Felipe era diputado, era diputado federal, era diputado local, era gobernador suplente, era gobernador, y ella era ama de casa. Felipe pensaba, que su mujer no lo entendía, y no comprendía, lo que significaba, el trabajo político. Yo creo que su mujer, no tenía tiempo, para eso. En todo caso, en todo caso, es un matrimonio, que se enfría muy pronto, y es un matrimonio, que se diluye finalmente, y es un matrimonio, que se rompe. Felipe se divorcia, aprovechando la ley, del divorcio en Yucatán, que era una novedad, y finalmente, se enamora, de una joven, estadounidense, de cabello rojo, políticamente muy radical, y mucho más joven que él, y es una aventura romántica, que no les voy a contar. No, pero es Alma Riff, desde que estás hablando. Alma Riff, claro que sí. Oye, Alma Riff no es una, no es una ingenua, no es una mujer guapa, enamora a Felipe, es una militante política, es una mujer. Y periodista. Que si viene a México, es porque ella había ayudado, que un chavito, de 16 años, un mexicano, radicado en Los Ángeles, de 16 años, que en una niña, había cometido un crimen, que había matado a alguien, en una niña, lo ejecutaran, con pena de muerte, a un chavo de 16, a un chavo de 16 mexicano, que no había tenido oportunidad de defenderse, que no había tenido oportunidad de alegar que había sido en defensa propia. Y ella, como periodista, junto con otras gentes, hace un escándalo, dice, no pueden, no pueden ejecutar a un niño de 16 años, y no pueden ejecutarlo porque es mexicano, y no pueden ejecutarlo después de injudición de que no se pudo defender. Y logra impedir que a este chavo lo maten. Y que además se reconozca en Estados Unidos que no se pueden ejecutar a personas de 16 años. Esta era, este, y es la que viene a México, invitada por, por calles, que quiere traerla aquí porque es un personaje defensor de los intereses de los jóvenes mexicanos en Estados Unidos. Es una historia extraordinaria, muy bien contada. Lean el libro Secún Felipe de Armando Bartra. Nada más para terminar, yo te diría que hicieras un comentario sobre el tema de la historia. La historia está a debate en México en estos momentos porque en ciertas circunstancias, ciertas coyunturas como esta, en la que estamos viendo grandes transformaciones en el país, debates, polarizaciones, etcétera. La historia se pone a debate. Un comentario sobre esto, Armando, para terminar. Sí, bueno, no, no es para mí un descubrimiento que la historia es parte de nuestra vida, que la historia es parte de nuestra militancia para quienes somos activistas o pretendemos serlo, que la historia es parte de, de, de la cotidianidad. No es un tema de historiadores, evidentemente, no es un tema o un asunto de momentos trascendentes de, de las fechas conmemorativas. Es parte de nuestra vida cotidiana y lo es porque, de alguna manera, estas experiencias históricas, de una forma o de otra, las, las, nos han construido en nuestro imaginario colectivo. Yo, cuando menos, lo que soy, lo que pienso, lo que siento, incluso, la mirada con la que interpreto los acontecimientos y las cosas nuevas, está marcada por la historia que he leído, por la historia que he vivido, claro, pero también por la historia que he leído. Si yo no hubiera leído de muy joven, de muy joven, ya consciente del entorno social en el que vivía, a Ricardo Flores Magón y a sus compañeros magonistas, a la gente del Partido Liberal Mexicano, de la Junta Organizada del Partido Mexicano, no hubiera yo sido el tipo de izquierdista que fui, hubiera sido quizás un izquierdista más ortodoxo, un marxista, un leninista, más europeizante o más asiaizante como el magoísta y no mucho más aterrizado, mucho más con los pies sobre esta nuestra tierra que resulta de haber leído a gente como, en este caso, los magonistas. Y así sucesivamente, el zapatismo me ayuda a entender qué pasa en el movimiento campesino en México, al cual yo me he acercado desde hace ya varias décadas y gente como Felipe Carrillo Puerto en particular, como Felipe Carrillo Puerto hoy, y esto es un mensaje para quienes quieran leer esta historia narrativa, creo que nos permite entender también la aventura en la que estamos metidos, la Cuarta Transformación. Eso es. La transformación es un ejercicio tan radical como era para Yucatán la Revolución Socialista Maya que emprende el Partido Socialista de este país. Por eso, por eso tiene tanta importancia este libro y esta historia por su vigencia. Los libros se escriben desde el presente y se leen desde el presente. De ahí la importancia. Los referentes son enormes de todo tipo y bueno, no es menor aunque resulta puramente anecdótico pero como esto se va a terminar tengo que presentar la anécdota de todas maneras. Felipe Carrillo Puerto tenía muchos intereses. Uno era el tema de la cultura y de la cultura de los pueblos originarios y de reivindicar la cultura maya. El segundo era reivindicar a los campesinos y a la comunidad como una forma de vida. Lo tercero era reivindicar el maíz como soberanía alimentaria en esos términos o casi en esos términos. Lo tercero era planteamientos de apropiación de los recursos de la tierra pero también de los otros recursos productivos. Y bueno, el petróleo que era un tema importante porque parecía que iba a haber posibilidad de extraerlo en Yucatán los trenes importantísimos trenes para que la península se comunicara y algo que apasionaba desde muy joven a Felipe Carrillo Puerto que él impulsó con toda su fuerza en Yucatán y que se volvió un elemento cultural indispensable para entender la vida de los jóvenes de la provincia el béisbol. Y además era un muy buen béisbolista según dices. Era buen buen béisbolista era jugador llega el béisbol cuando él era joven llega a Yucatán como moda del que se apropian los jóvenes de buenas familias pero también los jóvenes populares él es una apasionada del béisbol forma su equipo y ya que tiene la posibilidad transforma de algún modo el béisbol en el juego predilecto del gobierno del gobierno carillista del gobierno socialista de Yucatán y él dice y esto lo platea políticamente dice el béisbol tiene una virtud combina el trabajo en equipo es decir lo colectivo con el esfuerzo individual no se puede ser buen béisbolista si uno no asume sus responsabilidades como individuo porque te toca estar con el BAC por ejemplo o te toca estar en lugares en donde tu individualidad destaca pero es un trabajo de equipo es un trabajo que solo puedes llevar adelante solo puedes ganar si de verdad trabajas en equipo si te sacrificas si aceptas que te ponchen con tal de que se puedan mover los que están en base si das un toque cuando podías intentar un home run porque el que se va a envasar se envase si trabajas el equipo está muy bien las decisiones después se discuten intermitablemente si fue un error o no mandar a tocar bueno está bien así es la vida también así es la vida así es la vida como el béisbol así algunos gobernantes de este país han sido apasionados del béisbol uno es Felipe Carrillo Puerto y el otro no lo menciono pero ustedes no hace falta todas las mañanas en las mañaneras ok bueno tenemos que terminar Armando termino diciendo lo que dije al principio este es un libro necesario hoy este es una muy buena historia la historia tiene un sentido desde el presente y además está muy bien escrita muy disfrutable entonces gracias y a los que nos estén viendo realmente vale la pena que busquen Secún Felipe espero que lo haya pronunciado bien Secún Felipe de Armando Bartra Fondo de Cultura Económica en su colección de historia gracias gracias